El puerto de Sevilla, situado en el río Guadalquivir, a unos 90 kilómetros de su desembocadura, es el único puerto marítimo de interior de España. Por su ubicación, el puerto de Sevilla es un punto clave para el transporte de mercancías en el corredor Madrid-Sevilla-Canarias. La Autoridad Portuaria de Sevilla se plantea el reto de convertir el puerto de Sevilla en un nodo logístico de referencia. Con este objetivo nace Tecnoport 2025. Este proyecto pretende incrementar la eficiencia del puerto y, en general, optimizar el tráfico intermodal de mercancías mediante la aplicación de tecnología, principalmente tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tecnoport es un proyecto de I+.D.Masi que la Universidad de Sevilla ejecuta para la Autoridad Portuaria de Sevilla, a través de su Fundación de Investigación y en el que también participan las empresas Isotrol, Portel, Telefónica y Tales. Se trata de un proyecto de compra pública precomercial, cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea. Tecnoport 2025 pretende transformar el puerto de Sevilla, incrementando su competitividad y convirtiéndolo en una referencia de puerto tecnológico del futuro. Pero, ¿cómo lograr este objetivo? Tecnoport se centra en tres ejes de actuación estratégicos para el puerto de Sevilla. El tráfico de contenedores, el ferrocarril y la vía navegable. Tráfico de contenedores. Sistema CUTS. Optimizar las cadenas logísticas que atraviesan el puerto de Sevilla puede incrementar su atractivo como nodo logístico intermodal. En la actualidad no es posible conocer el estado de la mercancía transportada en contenedores, ni actuar sobre la misma hasta su llegada a destino. El sistema CUTS permitirá conocer en tiempo real la localización de un contenedor, monitorizar en su interior variables tales como temperatura o húmeda, recibir alarmas en caso de eventos como apertura de puertas o impactos y permitirá actuar en remoto sobre su equipamiento, como la activación de su sistema de refrigeración. El sistema CUTS permitirá ampliar la capacidad de gestión en las etapas de transporte, desde origen hasta destino. Ferrocarril. Sistema FERROPORT. El ferrocarril es un elemento clave para la competitividad presente y futura del puerto de Sevilla. Las soluciones disponibles para vías convencionales o de alta velocidad no son apropiadas para instalaciones ferroviarias portuarias. En estas instalaciones se transporta exclusivamente mercancía, se circula a paso de hombre y suelen ser recintos controlados. El sistema FERROPORT permitirá ofrecer una solución específica para la explotación de este tipo de instalaciones ferroviarias. Permitirá lanzar rutas y realizar automáticamente cambios de aguja y protección de pasos a nivel. Ofrecerá a borde información y señalización virtual al maquinista. Y ofrecerá información y recomendaciones al operador de la red, tales como prioridades de paso. Como resultado, el sistema permitirá incrementar la capacidad de la instalación ferroviaria, minimizar el tiempo de estancia de una locomotora en el puerto o mejorar la coordinación intermodal. VIA NAVEGABLE. SISTEMA E-RIO. Siendo un puerto de interior, la Eurovía del Guadalquivir es el acceso por mar al puerto de Sevilla. La navegación en la ría está condicionada por la profundidad de sus aguas y por la fuerte influencia de las mareas. Por otro lado, la gestión de la ría presenta importantes implicaciones sociales, económicas y medioambientales. La solución E-RIO da respuesta a estos dos grandes retos. La información sobre la ría y la ayuda al tráfico en la vía navegable. En primer lugar, el sistema permitirá instalar sensores a lo largo del cauce para monitorizar, de manera casi desatendida, múltiples variables, tales como altura de mareas, corrientes, alarmas por derrames, nieblas o calidad de las aguas. Permitirá integrar datos de fuentes diversas y facilitará la visualización y explotación de la información disponible. La navegación interior está muy desarrollada en el norte de Europa, pero sus soluciones no son directamente aplicables a vías como la del Guadalquivir. Un nuevo sistema integrado, según una adaptación específica del estándar europeo, River Information System, proporcionará información y recomendaciones a todos los participantes en la navegación, prácticos, capitanes, responsables de la ordenación del tráfico, otras autoridades, etc. Así como ciertas capacidades de actuación sobre la señalización marítima. Facilitará la optimización del tráfico en la vía navegable y la coordinación entre los distintos modos de transporte. Las principales tecnologías habilitadoras que permiten el desarrollo de estas nuevas soluciones son dos. Una red avanzada de comunicaciones global, abierta y colaborativa. Y una plataforma de integración de servicios según un enfoque de Internet del futuro. El proyecto contempla también el desarrollo de una base teórica en materia de logística, con el fin de orientar el proyecto y cuantificar su impacto. Siendo un proyecto de compra pública precomercial, los sistemas desarrollados en el marco de Tecnoport 2025 serán la base de nuevos productos y soluciones comerciales que eventualmente serán implementados en otros puertos o instalaciones logísticas. Este es el proyecto Tecnoport 2025 del Puerto de Sevilla. Puerto tecnológico del futuro.